¿No quieres perder nada? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología, y WhatsApp Plus como cada mes se le añaden no solo nuevas funciones, sino que es bueno mantenerlo estable ante posibles baneos por parte de WhatsApp normal. La mayoría tiende a actualizar el APK de WhatsApp Plus con solo reemplazar la versión que tienen por una actual. Sin embargo, existen distintas versiones de WhatsApp Plus en todo el mundo que debes tomar en consideración. Por ejemplo, tenemos la de JesseMods, AlexMods, SamMods, entre otros. Para poder actualizar WhatsApp Plus a la versión más reciente, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que versión de WhatsApp Plus tenemos en nuestro móvil. Para ello vamos a WhatsApp Plus, desplegamos el menú de los tres puntitos de la esquina superior, y ahora nos vamos a configuración. En este instante debemos ir a ayuda, de ahí presionamos en info de la aplicación. En ella verás que versión de WhatsApp Plus tienes, en mi caso tenemos la de JesseMods versión B22. Existe una versión de JesseMods B23, así lo que vamos a hacer es simplemente descargar dicha versión usando el enlace que te dejo en los comentarios fijados. Allí buscas solo la versión de JesseMods y obtén el APK e instálalo. Puedes obtener también la versión de AlexMods, HateMods, entre otros, SamMods también está. Así que es la última versión, así que solamente tienes que descargarlo. En este momento se te pedirá actualizar la aplicación, dale que en actualizar y listo. Cuando culmines ya podrás chequear tus conversaciones sin necesidad de suscribirte o colocar tu código de verificación de nuevo. No se te borrarán ninguna de tus conversaciones anteriores, siempre y cuando actualices de la versión que tienes a la versión actual. Eso te lo digo, porque si tienes la versión de SamMods, lo mejor será bajar dicho APK y no otro, de igual forma AlexMods u otras existentes. Si te gustó este truco de cómo actualizar WhatsApp Plus sin perder tus conversaciones, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima. Chau.